Igualación, a mi el que menos me gusta. Pero está bien cuando la X y la Y no la tengo abierta. La tengo todas con números. Entonces, despejo X o Y, me da igual. Voy a poner X por poner algo en las dos ecuaciones. Me quedaría 3X igual a 11 menos 2Y. Y 2X igual a 2 más 4Y. Aquí sale que X es 11 menos 2Y partido 3. Y de aquí, 2 más 4Y partido 2. Igual. 11 menos 2Y partido 3. 2 más 4Y partido 2. Y ahora os vinimos con un múltiplo. O sea, con el mínimo con un múltiplo. Me he quitado la incógnita, la X. O sea, con el mínimo con un múltiplo. Me quedaría. 6 entre 3 es 2. 6 entre 2 es 3. ¿Vale? ¿Qué quiere el sueldo? Este lo puede ver como me paso hasta aquí y paso hasta aquí. Me sale Y1. Y X. Lo puedo despejar de cualquiera de las dos. Me va a salir lo mismo. ¿Vale? ¡Gracias! Gracias.